¡Girasoles, girasoles! ¡Girasoles, girasoles! Si me encuentro girasoles en camino niña niña te lo compro Te lo compro Si me encuentro girasoles en camino niña niña te lo compro Te lo compro Oye, yo conocí a un florero que por mi casa pasaba Si no tenía dinero las flores te regajaba Un día le pregunté que me hago para el mar de amores Y él a mí me contestó Bañate con girasoles Si me encuentro girasoles en camino niña niña te lo compro Te lo compro Te lo compro Si me encuentro girasoles en camino niña niña te lo compro Te lo compro Te lo compro Oye, repito que yo conocí a un florero Que por mi casa pasaba Si no tenía dinero Las flores te lo compro Las flores te regajaba Las flores te regajaba Me parecía Me parecía tan loco Que yo ni le contesté Pero por sí o por no Con las flores me bañé Hoy vivo lleno de amores Nada en la vida me falta Y no hago más que vender Girasoles Girasoles Si me encuentro girasoles en camino niña niña te lo compro Te lo compro Te lo compro Te lo compro Si me encuentro girasoles en camino niña niña te lo compro Te lo compro Oye, ya se va Te lo compro A que te lo compro Lo compro Lo compro Lo compro Oye, lo compro A que te lo compro Lo compro Lo compro Pero perrito Lo compro Oye, lo compro Lo compro Lo compro Vamos a ver Lo compro Girasoles te vendo yo A que te lo compro Tú pareces de mar de amores A que te lo compro Tienes que bañarte con girasoles A que te lo compro A que te lo compro A que tengas muchos amores Ove, ganz seguido Lo compro ¿Por qué? Lo compro Tienes que普ades Tienes que montar Bán El